Desde ya Londres 2012 ha sido la mejor presentación de Colombia en toda su historia olímpica, logrando cuatro medallas. Pero todavía la delegación tricolor quiere algo más, obviamente cerrar con broche de oro. Y eso es lo que espera Mariana Pajón, la 14 veces campeona mundial. Y Despien estuvo con ella en la previa de ese día tan soñado por la antioqueña. Estoy muy emocionada, muy orgullosa, feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Ahora vamos a hacer lo mejor posible en la carrera. Bueno, y ya te instalaste obviamente en Londres, estuviste en la inauguración una semana por fuera en Francia y ya estás ahora ya instalada. Sí, ya estamos en la Villa Olímpica compartiendo con los otros deportistas, es súper lindo, es un ambiente que es muy agradable, es un sueño. Todo lo que rodea los Juegos Olímpicos es muy lindo. En Beijing estuviste como invitada, porque la edad no te daba para poder estar compitiendo. Así que me imagino las ganas que tenían, pues eran cuatro años y hoy ya que queda solamente un día, me imagino que estás contando ya las horas. Sí, fueron sueños desde muy pequeña, ahora después del bicicleta olímpico, hace cuatro años no pude estar, pero ahora ya estoy aquí. Ya es un sueño hecho realidad, como te decía, y feliz, muy orgullosa. Entonces, un contrato hiciste hace varios años, no solamente con Colombia ni con algún equipo en especial, sino que hiciste un contrato contigo misma. ¿Qué decían las cláusulas? Bueno, esa cláusula era primero disfrutarlo, segundo hacer lo mejor posible, otra cosa era ser muy fuerte mentalmente y físicamente y siempre darlo todo en la pista. Eso es lo que voy a hacer aquí y no prometo medallas, sino hacer lo mejor posible y eso es lo que voy a hacer. Yo estoy tranquila de que me preparé muy bien, faltará muchos Olímpicos más, pero vamos a empezar muy bien desde este. Bueno, hay muy buenas rivales, obviamente con ellas compites durante todos los mundiales, en donde ya eres muchas veces campeona 14, pero la principal rival está en la pista o eres tú? Bueno, soy yo, la verdad, estoy aquí no para ganarle a las otras niñas, sino para ganar lo que yo ya he hecho, superar mis cosas, mis sueños, mis metas y obviamente hay que lograrlo, ganarme a mí y así le ganaré a cualquiera que está al lado. Bueno, hoy estamos en la pista de BMX en Londres, pero hace muchísimos años, hace 16 años, cuando tenías 4 años empezaste en la pista de Belén, ¿te lo imaginabas que alguna vez esto iba a pasar? Bueno, me lo imaginaba con gimnasia, yo era también gimnasia, pero ahora pues el biciclose fue olímpico, es lo que más me gusta, me dediqué solamente a biciclose y ahora estoy aquí. La verdad, desde muy pequeña quise hacer campeona mundial, eso era lo que decía, pero ahora mi sueño es otro más grande. Sí, la pista es muy linda para verla, para montarla, es una pista larga, técnica, que tiene un túnel que nunca se había visto, es rápida, es un poquito de viento, pero para todas es igual. La verdad, los colombianos nos sentimos muy bien en ella y yo estoy feliz montando acá. La presión, cómo la manejas, porque también es complicado, obviamente ser favorita, las otras rivales también van a estar con los ojos puestos de Mariana, has hecho como un trabajo mental y todo esto, no solamente físico, me imagino. Claro que sí, el entrenamiento a la par de la parte física se trabajó mucho en la mente, nosotros entrenamos muchísimo y le dedicamos mucho tiempo a esto y estamos muy bien, no hay presiones, simplemente energía positiva. Estos no son mis primeros Juegos Olímpicos, vendrán muchos más, pero hay que pensar muy bien desde esta y disfrutarlo bastante. ¿Y la bicicleta ya está lista? Ya está lista, es una bicicleta pintada de Colombia, muy linda, también al igual que el casco. Ay, lleno rosadita. Tiene su parte femenina, rosada, obviamente siempre tiene que tener algo rosado, pero esta vez estamos representando a Colombia y está pintada con los colores de Colombia. Cuando sientas desmarchar. Cuando sientas desmarchar. Y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Creer, 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 creer. Cuando parezca como si no puedes pelear más. Y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea. Cuando te cierro en las puertas. Por favor no te detengas porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá. Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar. Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré, creer, creer, creeré, creeré, creeré. Y las palabras que vendrán intentando apagar. El fuego que hay en ti las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantar. Y creeré, 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 creeré.